El Partido Popular en tiempos difíciles siempre ha dado la cara, lo ha dado en distintas crisis y al final ha formado parte siempre de la solución. Y eso es exactamente lo que Alberto Núñez Fijó nos dijo el sábado y estamos convencidos de que lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque lo ha hecho ya. Lo ha hecho ya en Galicia durante cuatro ocasiones y desde luego con un respaldo mayoritario de los gallegos. Desde luego nos demuestra su capacidad y su experiencia.